Nos sentimos muy orgullosos de nuestro secretario de Educación Intercultural Bilingüe, Domingo Rómulo Antún, porque ha obtenido un gran reconocimiento de parte del claustro doctoral iberoamericano y la Fundación Liderazgo Hoy, AC, con un doctorado honoris causa, gracias a su trabajo dedicado a la educación, educación en valores y educación para la sostenibilidad. Felicitaciones, Rómulo. Gracias, señora ministra. Sembramos futuro.